¡Hola a todos! Bienvenidos un día más al canal, espero que estéis súper súper bien, yo también estoy muy muy feliz de estar un día más junto a todos vosotros si eres nuevo por primera vez en este canal y nunca me habías visto, me voy a presentar, mi nombre es Stefi, te doy la súper mega bienvenida y espero que te quedes aquí junto a todos nosotros, pues sí, me veis en el coche porque os voy a hacer la segunda parte de las nuevas cositas ya que están poniendo en Primark porque el primer vídeo que he subido la semana pasada os ha encantado, de verdad me alegra muchísimo, muchísimo que os estén gustando los vídeos la dinámica de los vídeos y demás, me pone súper contenta, eso, me habéis dejado en comentarios que os gustaría que os enseñe por ejemplo las cositas nuevas de la sección de zapatos, de maquillaje, de ropita, de bañadores, bueno en fin, todas las cositas así nuevas que vea en Primark creo que en el día de hoy voy a empezar por los zapatos, porque he pensado en hacer la ropa, pero como todavía no está la temporada de calorcito calorcito, al igual faltan cosas por llegar, vale, si es verdad que el otro día he bicheado que ya hay un par de cosas pero no está todo, entonces lo dejaré pues al igual para la semana que viene, que al igual pueden entrar más cositas la siguiente, pero en el día de hoy creo que haré los zapatos que también sé que os gusta mucho ahí cotillar las nuevas cositas de Primark y que ya está, así que nada, que si os gusta este tipo de vídeos pues ya sabéis que le deis likes y que si tiene muchos muchos likes como el anterior vídeo pues volveré a hacer más, vale sabéis que siempre me rijo por los likes y por las visitas de los vídeos para continuar haciendo estos vídeos pues de la temática de la misma temática, porque si veo que subo un vídeo, no es visto, no tiene visualizaciones, no tiene likes y demás pues evidentemente significa que no os ha gustado, entonces por eso cambio y siempre pues voy haciendo me guío por eso, vale le deis like si os ha gustado, que me sigáis por Instagram, que lo dejo siempre en la cajita de información también os lo dejaré escrito por pantalla y que ya está, que estoy aquí en el soletón pero bueno, se ha venido un poco el frío más en Mallorca porque mira ya estoy con cuello alto otra vez y que nada, que eso, que os mando como siempre, mil besazos y que nos vemos en el próximo vídeo, adiós mira los zapatitos, ya hay zapatitos de colección de primavera, los típicos de cuña yo creo que estos siempre están todos los años porque vamos, son súper básicos y bueno, mirad los precios, 11 euros y la verdad es que no están mal, están monos si son cómodos y tal no tengo ni idea porque la verdad es que de este tipo de zapatos nunca me he cogido aquí en Primark mirad estos, que bonito, son preciosos, así rollo a leopardados este me parece muy mono y la verdad es que el tacón no es nada incómodo y esto es el precio, a ver dónde está el precio no tiene, no tiene la etiqueta no tiene etiqueta pero bueno, supongo que será 14 mirad estos, con un minita peón se ve que estos ahora se llevan muchísimo este tacón así, rectito y es como de medida media, la verdad porque no lo veo alto al igual si un poquito incómodo al no tener platoforma pero lo veo bien tenéis en este color, así como de terciopelo verdecito luego un color plata, que este me parece monísimo para por la noche y el verde y el precio, vamos a ver el precio ah, vale, aquí está el precio detrás mirad, 14 euros y el de leopardo, vamos a ver el precio aquí está también 14 y luego ya tenéis un montón de rollo changlas, sandalias, se podría decir de estas que están todos los años porque yo, vamos, lo veo casi todos los años que están y el precio de estas son de 8 euros esto yo, la verdad que lo usaría para la playa no, no sé, no las veo para otra cosa pero bueno, no están mal mirad, aquí estos zapatitos son así como más para la noche pero mirad, es que está con este que bonito me parece precioso y con este metalizado y en amarillo madre mía, que bonito me parece precioso luego lo tenéis en negro también con este detalle en doradito y en rojo normal y luego, o sea, hola de leopardo el rollo acharolado el precio de este a ver, ahora os digo aquí lo pone 18 euros bueno, me parece un poco demasiado la verdad no sé qué os parecerá pero es un poco exagerado la verdad luego también los tenéis en lila que sabéis que este estilo así estileto se lleva muchísimo ah, bueno, aquí lo pone de 10 centímetros los tacones o sea, la medida del tacón ¿vale? hala, este, ¿veis? este sí que me gusta por ejemplo mira, qué bonito con el degradado así como un color nude y degradado negro qué chulada el leopardo de verdad por favor pero es que está por todo qué obsesión tenemos las sandalitas mirad qué monería estas me parecen preciosas y creo que deben ser súper cómodas porque te coge aquí arriba y este mini taconcillo la verdad es que lo veo bastante cómodo y el precio de estas aquí está de 11 euros mirad estas qué bonita con esto aquí transparente y esto de aquí qué bonito me parece ideal y este el precio 18 y también las tenéis en negro que en negro me gustan mucho la verdad y también 18 y el tacón no lo veo nada o sea, no es tan alto parece en vídeo parece más alto pero no es tan alto y es súper bonito bueno y luego está la parte de chanclas que sabéis que todos los años en primar tenemos las mismas o parecidas todo el estilo de chanclas vale todas las variedades de todos los colores luego también tenemos de estas que tienen así como un pelín de cuñita vale y están 5 euros están la verdad que súper baratas y luego pues estas sandalitas que yo las llamo pues de combate de diario me parecen súper batalleras y bueno no sé para el día a día pues me parecen que están bien por ejemplo estas mira 10 euros son cookies la verdad pues estas así de brilli brilli una milagra es que tengan brilli brilli no me gustan mucho pero estas por ejemplo estas no están mal así rollo romanas parece en un aire 10 euros no están mal la verdad luego tenemos estas de aquí creo que esta es la nueva colección vale que mirad viene con un pelín pelín de cuña pero nada de nada y las tenéis en mogollón de colores mirad estas amarillas rollo flor madre mía luego en verde y mirad en fucsia o sea de verdad en los colores neones esta temporada muchísimo muchísimo como veis estas que bonitas estas me gustan mucho estas me parece que están súper bien veis de estas si que me pondría por ejemplo así sabéis que no soy mucho de leopardo pero no sé estas la verdad que si que me las pondría y el precio a ver aquí están 8 euros no están mal la verdad luego las tenéis ya en este color así rojo naranja porque tiene como un subtono naranja y luego mirad de mini que gracia madre mía como una colección que graciosas y este es el precio a ver cuánto están 14 si un pelín más caro pero veis que las colecciones siempre están un pelín más caras que bonitas mandalitas por aquí ay mirad estas no están mal estas 8 euros y estas que parecen como de lino creo que es de lino me parece son bonitas estas me gustan cuánto están 8 también mirad esta es la imitación creo que de unas de hermes me parece y están 8 euros imitación las locos vale pero bueno son un simil que están chulas luego estas de aquí que la tenéis en blanco en marrón en negras y después estas así con brilli brilli que esto ya bueno me parece un poco demasiado pero bueno las tenéis y también por 8 euros vamos que los precios están súper bien mirad estas que vienen sin el talón por la parte de atrás yo el año pasado me he comprado unas de primas que tengo que decir que me han salido muy muy buenas mi madre también otras y son súper cómodas y a mí este estilo me encanta a ver no en color verde evidentemente mirad 11 euros pero en negro por ejemplo este color me chifla yo esta seguramente que me las vaya a pillar porque son súper cómodas y ahora para el veranito viene genial de verdad os lo digo son súper ponibles con cualquier outfit y vas muy muy mona y le da un toque como muy no sé me gusta mucho luego tenéis estas así mirad que bonitas estas estas también son muy bonitas como un color como un blanco roto y luego así de este color y como no podía faltar el leopardo vale que no falte el leopardo luego también tenéis este estilo que bonito mirad las sandalias esta sí que es la nueva colección 14 euros como veis todos estos pares mirad que bonitos me parecen preciosos y los tacones estos gordotes la verdad es que yo creo que no tengo ningún tacón así tan tan gordote porque al principio sí es verdad que me parecía como un poco vasto un zapato así pero tengo que reconocer que son los más cómodos el tacón con la plataforma son súper cómodos y mirad el negro yo siempre sabéis que soy pro negro que combina con todo y luego tenéis aquí pues súper mirad estas por ejemplo ah mirad están en rebajas la serie que quedan de la esta será del año pasado seguramente estas también y demás os enseño que tenéis la parte de deportivas vale por si os interesa que el otro día he visto unas de estas símil como se llevan ahora bueno tenéis estas que son las de converse que tenéis mogollón de colores vale que hacen como que imitan las de converse por 6 euros y bueno las tenéis mirad en mogollón de colores y bueno si queréis yo que sé para el día a día en plan tener una de cada color pues aquí las tenéis y también están en negro que la verdad es que están súper bien pero las que os quería enseñar son estas mirad que son las estilo valenciaga de estas que se llevan ahora pues que sepáis que tenéis en primark en versión low cost vale por ejemplo estas están 18 euros estas así gordotas cuanto están aquí está el precio 18 luego estas en negro que se llevan muchísimo yo la verdad es que no me he cogido ninguna porque siempre estoy en la duda de que si quedan bien o no me parece como muy armatoste la verdad pero bueno estas rositas por ejemplo son muy monas así símil cuero qué precio 18 también estas sí que son monas la verdad mirad qué bonitas pero no sé las sigo viendo muy gordotas las sigo viendo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.